¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero comentarles que ayer subí la sensibilidad de Chronic Chase Para todos aquellos que no lo han visto se lo voy a estar dejando por ahí arriba Y ahora sí, hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Yazeer Vamos a estar viendo toda su sensibilidad y configuración de control completas Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los Pro Player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 8% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 6% que es la de la vista tanto al apuntar como editar Pasamos rápidamente con los controles de Yazeer en donde tiene el correo automático con mando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva sobre el personaje Construye inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando Yazeer tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,4 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo subió un poquito más a 1x2,6 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estás ayudando una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con el avanzado de sensibilidad de la vista Yazeer tiene la velocidad horizontal de la vista en 44% y en la vertical en 46% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construirlo tiene desactivado ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el lineboat de Yazeer que sería en avanzado de sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 7% y en la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 7% Pasamos con la sensibilidad avanzada en donde Yazeer utiliza la curva de control de la vista lineal La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de aportiguación de la vista no la utiliza Por último les voy a estar dejando sus controles para que vean comodita, redita y confirma Hasta acá toda la configuración, espero que les sirva, voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!